¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Ramsutep, Vaperloco, Vaperloco Ramsutep y hoy os traigo dos mods que son la bomba. Uno de ellos ya es bastante conocido y el otro está por venir, pero una gozada, chicos. El primero de ellos es el Minikin 155 Boost, que ya lo conoceréis. Ya sé que muchos diréis, pero que ese ya se ha dado hace tiempo. Sí, pero esperad, porque esto es para que lo comparéis con el nuevo Minikin, el Minikin Reborn, que es el Minikin 2 actualizado, pero no actualizada la mecánica, o la electrónica, perdón, que la electrónica es la misma, sino el formato. Viene con el mismo formato que el Minikin 155 Boost. Para muchos va a ser una mejora y para muchos va a ser un empeoramiento. Eso es para gustos. Ahora, yo la verdad que encantado, estoy súper encantado. ¿Vamos a verlo de cerca? Venga, chicos, vamos a verlo de cerca. Y más cerca no puedo. Bueno, chicos, pensabais que me había olvidado, pero no, no me había olvidado. Vamos con la resolución del concurso que dije en lo que es el vídeo del Eurovape. Y vamos a ver quién es el ganador del OBS, María del Mar, Fernández Coelho. Allí nos vemos, nuestro momento, nuestro fin de semana, como dice Ransu Keep Vapping. Lo siento, pero no contestaste, que tenías que decir cuánto tiempo llevabas vapeando y cuál es el mod que utilizabas. Pero bueno, otra vez será María del Mar. OBS en Yainano. Y el ganador es GUMMO, un año, y mi mod favorito es el Wismek. Vamos a ver, el Wismek23 ponía, vamos a ver, está suscrito, por aquí no está, por ahí está, suscrito. Perfecto, pues nada, tienes que enviarme un email a lo que es vaperloco.com, me envías el email y ya nos ponemos en contacto tú y yo ahí, ¿eh? ¿vale? Y ya decimos cómo vamos a hacer el envío. Y nada más, chicos, ya sabéis, va a haber más sorteos, va a ser de este modo, muchas felicidades a GUMMO. Y nada más, solo deciros que ahora vamos a seguir con el vídeo de Asmodus, esos cacharritos interesantitos ahí, ¿eh? Que están súper guapos de la muerte, ¿vale? Venga chicos, vamos adelante. Bueno chicos, y aquí tenéis los dos Minikin, los dos Asmodus, el Minikin 155 Boost y el Minikin Reborn, ¿vale? Vamos a empezar a echar un vistazo rapidito al Minikin 155 Boost, que es el que más tiempo lleva en el mercado. Bueno, el que me ha mandado ha sido en violeta, ya veis, botón de subida, botón de bajada, botón de bajada, respiración de lo que son las baterías, carga USB, cabezal con pin flotante y lo que es la pantallita y botón metálico. En la parte de dentro trae la batería, bueno perdón, la batería, el cargador y luego aquí abajo trae pues las típicas advertencias que traen todos, pues unas instrucciones, las modus, la típica tarjetita de lo que es la garantía y la tarjetita de cómo tiene que estar el estado de las baterías para que no haya ningún problema con ellas. Bien, vamos a lo importante realmente, lo que es el aparato, el mod. Doble batería, vamos a colocar una doble batería, el de aquí va con el negativo para arriba y el de aquí va con el positivo para arriba. Ahí está. Una vez colocado así, colocamos la funda, le damos 1, 2, 3, 4, 5, enciende, haz modus, muy bien y pantalla muy sencillita, vatios, voltios y ohmios y el estado de las dos baterías. Bien, si le damos 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 5, ahí estamos. Seleccionamos el modo, el brillo, si queremos apagarlo o no, si queremos salir o no, no, este no era el de apagar, perdón, esta era aquí. Si queremos cambiar lo que es el negro para blanco y el blanco para negro, salir del menú y le acabo de dar aquí, que no tenía que darle, aquí está. Si quería salir del menú y este es el modo. Si le doy a modo, no lo sabéis, le doy a modo, me pone potencia, curva, control de temperatura, el TCR y el TFR. ¿Vale? Simple y sencillo. Ya sabéis para qué sirve, por ejemplo, el modo curva. El modo curva, pues, vamos a seleccionarlo, por ejemplo, es por si queréis darle en el punto 1, pues que tenga 30 vatios, que dure, pues, por ejemplo, X segundos, un segundo, vamos a poner. En el punto 2, pues, que tenga 21 vatios y que dure, pues, 5 segundos, es decir, así podéis hacer continuamente. Yo lo voy a dejar en modo Power, ok. Y ya veis, es muy sencillito. El material es súper, no sé, es de una calidad para mí, me parece excelente. Esto es como gomoso y la pintura tiene pinta de ser una pintura súper resistente. Bueno, no es que tenga pinta, es que ya tiene fama a los modus de tener una pintura bastante, bastante resistente. Como decía, aquí la respiración de las baterías y la verdad que es una auténtica gozada tenerlo en la mano. No es molesto en absoluto y lo que es a nivel de cabezal le encaja cualquier cosa. Desde un 24, como es, por ejemplo, este Druga, que ya veis que le va perfectamente el brillo que hace. Es que, claro, este es el Druga, el, el, no hay, no me acuerdo cómo se llamaba este, que es tan famoso ahora, el Rainbow. Entonces el brillo que hace es bastante considerable. Ya veis que encaja perfectamente. Y si le ponemos un 25, vamos a poner, por ejemplo, el Medusa, 25, encaja bien absolutamente igual. No hay ningún problema a la hora de que encaje. Sube, sale un mínimo de nada que no llega ni a molestar y por los laterales, nada de nada. La verdad que es súper cómodo y lo que os decía, chicos, es decir, el material hace de que sea muy agradable el tenerlo en la mano. Y aunque parezca algo así grande porque es así estirado para atrás, sigo diciendo lo mismo, no es para nada incómodo en la mano. Bueno, para apretar y vapear va perfecto. Bien, lo voy a dejar por aquí y lo voy a poner así por el siguiente motivo. Lo voy a poner así mejor. Porque aquí viene el nuevo modelo del Minikin, que es el Minikin 2 Renovado o Minikin Reborn, Renacido. A mí me lo mandan en naranja. Y como veis, la estética es absolutamente igual que la del Minikin Boost. Excepto que aquí no lleva los botones, pero arriba absolutamente igual, abajo absolutamente igual. Bien, lo voy a seguir dejando aquí. Abro y lo primero que me sale es lo mismo. El cargador. Y lo que lleva dentro es absolutamente lo mismo que el otro, por lo cual no lo voy a sacar para no perder tiempo a lo tonto. Colocación de baterías. Igual. Estamos en la misma. Absolutamente igual. Negativo aquí para arriba. Y aquí positivo para arriba. Viene bien especificado aquí. ¿Vale? Que no lo dije en el otro, pero es bien especificado. Se cierra la batería. Damos un, dos, tres, cuatro, cinco. Sale Asmodus. Y la diferencia, como veis, este no tiene los botones aquí. Es que es igual que el Minikin 2. Es táctil. ¿Vale? Pero ha mejorado mucho lo que es el táctil de lo que es la pantallita. El otro, había mucha gente que le daba problemas. En este no da problemas ninguno. Le doy para abajo, le doy a Power y me aparece Resistencia, Model y Setup. Por ejemplo, si le doy otra vez al botón, me vuelve para atrás y aparece desbloqueado. Le doy para abajo, está desbloqueado. Power, por ejemplo, Resistencia. Para que me chequee la Resistencia. Ahora me va a parecer que nada. Le doy, por ejemplo, a Yes. Esto en modo. Power, Temperatura, TCR y TFR. Por ejemplo, en Power. Dentro de Power me viene la opción de Curva. Curva. Pero aquí me aparece de distintas maneras. ¿Veis? Tendría que darle al primer punto y digo cuántos segundos. Y así continuamente. ¿Vale? Esto quiero quitarle la curva para ponerlo... Ahí está. Para ponerlo... Bueno, para ir a Setup. En Setup me aparece el brillo. El Puff, que es las escaladas que llevamos. Y aquí te aparecen las memorias. ¿Ok? Es muy sencillito. Sigo diciendo que es igual, absolutamente igual que en Mini King 2. Ah, bueno, no tengo en Curva. Es cierto. Vamos a quitarle la curva. Modo. Power. Power. Y ahí ya varió lo que es el Power a lo que yo quiera. Bien. Antes de nada decir lo siguiente. Diferencias que hay entre este y este. Ya que veis que aquí el cargador incluso es el mismo. Cabezal el mismo. Primera diferencia. Primera diferencia. El botón de este es saliente y el de este es entrante. No sé si se llegará a ver bien aquí así. Es que hoy pega un reflejo más raro aquí. Uno es hacia adentro y otro es hacia afuera. La pantalla. La pantalla. La pantalla diferencia de tamaño de pantalla. Ya que este es táctil y este no. Este aprovecha más los bordes. En cambio este de los bordes no los aprovecha tanto. Es decir, la única diferencia. Porque el tamaño es absolutamente el mismo. Hasta el punto de que la tapa de uno sirve para el otro. Sin problema ninguno. Es absolutamente la misma medida. Entonces la diferencia realmente es el táctil. Porque otra cosa no hay. Este llega hasta, si no me equivoco, son 168 vatios. Y lo que es el, bueno, el 155 boost hasta 155. Y por el resto, nada de nada. Ahora le vamos a colocar, pues, unos atos para que veamos cómo van. Ya veis, aquí lo reconoce. 0,09. Ya sabéis que a mí me gusta el riesgo. Y a este, por ejemplo, le voy a colocar este. Que tengo que hacerle todavía también la revisión. Que ya veis cuál es. Súper chulo. Me llegó el otro día. Muy, 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 muy bonito. Es el BMI. BMI me parece que se llamaba, ¿no? No, perdón, el Nova, sí. Bueno, el Nova de BMI. Bien. Y vamos para afuera. Eh, jolín, qué raro oír estos brillos que pegan por aquí. Es una pasada. No sé por qué será. Porque hay, no sé por qué será. Pero bueno. Eh, eso. Vamos para afuera. Y pegamos unos chupinazos. Bueno, la verdad que este brilla. La pintura de este brilla. Y este es más color mate. Eso sí es verdad que es una diferencia. Ya veis que uno brilla y otro es color mate. Pero bueno, en sí, el aparato, calidad una pasada. Para aquellos que les haya gustado el Minikin 2, este es mucho más cómodo de llevar en un bolsillo o algo así al ser alargado. Y a la hora de utilizarlo, es muy cómodo, la verdad. Es muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Pero bueno, vamos a las conclusiones. ¡Ehpale! Bueno chicos, aquí estamos con los dos. Vamos con el Minikin 155 Boost y con el Minikin Reborn. Y vamos a darle unas caladas para que veáis como chuzza cada uno de ellos. Vamos primero con el Boost 155. Y con el... Otra vez. Me quedo con el nombre. Con el... Es el BMI, pero no es el BMI. Es el Nova. 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 La verdad que el Minikin a nivel de electrónica es fantástico. El agarre, tanto si lo queréis agarrar para pulsación con el pulgar, como para pulsación en tipo pistola, es súper cómodo. Y responde súper rápido. No es de estos que tengan este tipo en la configuración que te diga que lo quieres duro, normal o más blando, el tipo de calada. Pero te lo da instantáneo. La verdad que la electrónica das Modus es una de las mejores hoy por hoy en el mercado. Vamos con lo mismo, 100 vatios también. Ahí lo veis, 100 vatios. En este también tenía... Vaya, lo acabo de bloquear. Ahí está. También lo tenía con 100 vatios. 100 vatios. Y en este caso tengo el Druga puesto. Y vamos allá. Igual, electrónica funciona inmediatamente. Es igual absolutamente. Pero, la verdad, lo único que varía en sí es el modo de utilizar la electrónica. Uno táctil y el otro no es táctil. Por el resto, absolutamente igual. Uno, 155 vatios. El otro, 168. Eso ya es para gustos. Vienen en gamas de bastantes colores. Ya veis, este en violeta, este en naranja. Yo en el principio este en naranja no me gustaba. Pero con el tiempo, la verdad, que le he pillado el gusto. Me va gustando. No es difícil, digo, no es fácil para nada desbloquearlo si lo utilizáis así. Porque hay que pegar bien lo que es el giro de arriba abajo. No como pasaba con el famoso Joytech. Que, vamos, menú fracaso de mod. El táctil. Y luego lo mismo. Estilo pistola. Una gozada, chavales. Una gozada. Y nada. Conclusión. Dos auténticas maravillas. La versión que os más os guste. Más os guste. Ahí dice un pequeño, ¿no? Más os guste. Dice un recorte. Pero bueno, eso ya es para gente que le gusta más el modo táctil. En modo tradicional. La verdad que a mí me gustan los dos por igual. No hay ningún... No sé. Es decir, al táctil le veo un poco el miedo de que si cae y da justo a la pantalla. Pues lo que puede llegar a pasar en este, pues si rompe la pantalla, puede llegar a seguir funcionando. En este, la verdad que lo veo un poco difícil. Puede ser el contra que le veo a los que son de pantalla táctil. Aún así, deciros que la pintura y lo que es el enganche para las baterías es de una calidad buenísima. De caerse... A mí se me ha caído, por ejemplo, este y no ha dejado ninguna marca. En absoluto ninguna marca. Son muy buenos. Y nada, chicos. Me despido con una evaporada. Ya sabéis. Like si os ha gustado el vídeo. Dislike si no os ha gustado el vídeo. Pero por favor dejadme el motivo por el cual no os ha gustado el vídeo. Porque así es como se aprende. Las críticas constructivas siempre son buenas. Suscribiros si os ha gustado el canal. Y voy a hacer una evaporator double. Double evaporator. Vamos allá.